Mensaje angelical para hoy, 18 del mes 12 del 2023. El mensaje de hoy lo envía el Arcángel Miguel. Queridos, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de amor y protección. Queridos seres de luz, no teman, pues estoy aquí para guiarlos y protegerlos en cada paso de su camino. Mi espada de luz está lista para cortar cualquier lazo negativo que los ate y mi escudo divino los resguardará de cualquier energía discordante que intente perturbar tu paz interior. Recuerden que son seres divinos, llenos de amor y luz. No permitan que las adversidades los hagan dudar de su poder y grandeza. Confíen en su intuición y sigan su corazón, pues en él encontrarán la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas. Si sienten miedo o inseguridad, llámenme y estaré allí para brindarles mi apoyo y fortaleza. No están solos en este viaje. Siempre hay ángeles a su lado, dispuestos a ayudarles. Confíen en la magia de la vida y en la presencia divina que los rodea. Recuerden que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Amense a ustedes mismos y a los demás, pues en el amor encontrarán la paz y la armonía que tanto anhelan. Extiendan su amor y compasión hacia todos los seres vivos, pues cada uno de ellos es un reflejo divino. Confíen en su capacidad para superar cualquier obstáculo y recuerden que siempre hay una solución para cada problema. No se rindan, mantengan la fe y la esperanza en su corazón. Yo, el Arcángel Miguel, estoy aquí para recordarles su fuerza interior y ayudarles a encontrar el camino hacia la felicidad y la plenitud. Que la luz divina los acompañe siempre y que mi protección los envuelva en todo momento. Confíen en su poder y en la guía de los seres angélicos. Son amados y bendecidos. Con amor y gratitud, el Arcángel Miguel.